Son casi las 12.55 en Longworth, y el partido de los dos españoles, Alvaro Quiroz y José Manuel Lara, estaría dispuesto en el Tiel 1 para tratar de remontar en la medida de lo posible el resultado de los líderes. Las condiciones del tiempo han cambiado sensiblemente de una hora y media a esta parte, porque ahora está soplando mucho más el viento, y ya se está dejando montar en las tarjetas de los jugadores que están jugando ya el recorrido. Como siempre en estos casos, una tensa espera. Mucho más cuando uno mira a su alrededor y comprueba que solo a lo largo y ancho del hoyo 1 puede haber fácilmente unas 3.000 personas, sin exagerar. Vamos a tratar de asistir a la salida de los dos jugadores españoles. Gracias. 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 Gracias.